Cuando se analiza a la distancia el primer gobierno de Julio María Sanguinetti se discute mucho a propósito de la amnistía a los presos políticos y la ley de caducidad que procuraba perdonar a militares y policías de la dictadura pero se habla muy poco de la herencia explosiva que recibió de las fuerzas armadas en el terreno económico y financiero. Hoy estamos conversando con Ricardo Pascale que fue presidente del Banco Central en ese periodo porque acaba de publicar un libro que analiza a fondo ese capítulo de la transición a la democracia y explica cómo se evitó el derrumbe. En especial se concentra en la importancia de lo que se hizo para recuperar la confianza. Estamos con el contador Pascale y estamos con los integrantes de la tertulia de los viernes. Carlos Maggi, buen día. Buenos días. Estoy admirado con ustedes. Admirado con nosotros. La cortesía de este hombre que fue bastante protagonista también en aquellos hechos. Jefe de la sala de abogados del Banco Central. Nada menos. Sigo con los saludos. Matilde Rodríguez Larreta, buen día. Buenos días, sumergida en este difícil tema. Juan Grompone que hoy nos acompaña por teléfono. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿qué tal? Y como invitado, Eduardo Fernández, dirigente del Partido Socialista, presidente de AEBU en aquellos años de la salida de la dictadura, comienzo de la democracia. Buen día, Lalo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un honor. Carlos, tú conoces este libro desde hace tiempo. Revisaste los originales, incluso. Aparecés mencionado en distintas ocasiones, como acabo de anotar yo. Estás muy entusiasmado con este libro. Ya lo has dicho. Sí. Este libro tiene algunas cosas fundamentales que desbordan absolutamente la historia de ese periodo. Yo pienso que hay una manera diferente de encarar la economía y no es poca cosa. No me estoy refiriendo a la economía concreta de un país en un momento. Me estoy refiriendo a la economía como actividad universal. Y aquí hay un planteamiento que es original. Las finanzas tienen una condición específica. Está integrada por promesas. Casi todas las finanzas que reducís al último hueso, quieren decir, debo y pagaré. Todas. Así que son todas, sí o no, te pagaré o no te pagaré. A eso corresponde una respuesta de confianza o de desconfianza, si me pagás o no me pagás. Pero cuando eso es multitudinario, significa que hay crisis de confianza, no hay crisis de confianza. Pero Pascale dio un paso más. Y a mí eso es lo que me subyuga en este libro. Es decir, Pascale no es solo un economista y un muy buen matemático. Es además un artista. Y entonces, en el encare de la economía, él hace entrar un elemento que no es común, que son las humanidades. Y para nosotros, que tenemos una influencia de las humanidades mucho mayor que la influencia de las ciencias exactas, es una cosa normal que eso sucede. Pero necesita un cierto tipo renacentista como es Pascale, que pisa en dos lados al mismo tiempo. Y eso le dio la posibilidad, no solo de entender que las finanzas requieren confianza, sino que además, todos los valores que se juegan en un momento dado, determinan la economía de ese momento dado. Aquí, ¿qué es lo que cambió y por qué pudieron ganar en el año 85, cuando era imposible ganar? Porque jugó la necesidad de tener paz, jugó la necesidad de tener libertad, jugó la necesidad de no volver a un régimen de fuerza, cosa que no era nada segura. Es decir, el sistema establecido caminó durante mucho tiempo por un pretil. Y entonces, esos valores que la gente amaba, jugaban a favor de una concordia que después no se puede hacer. Pero si los economistas aprovechan eso, que es lo que hicieron, sus adversarios son su mayor apoyo. El general Sereñi, Wilson Ferreira Aldunate, el propio Lalo Fernández desde la parte sindical, todos para ayudar con cuidado para que el sistema no sufriera. Así que esto no estoy de acuerdo, pero si lo hacen yo no voy a decir nada. Voy a tolerar y voy a ayudar. Eduardo Fernández, la visión del sindicalista. Bien, este la verdad que es un libro que no voy a ocultar, que lo he empezado a leer, y de a pedazo, adelante, para atrás. Y traté de evitar todo eso, donde están las gráficas precisamente, que es donde siempre se ha lucido Pascale. Pero de todas maneras... El libro tiene como dos andaribeles, ¿no? Hay uno muy académico y hay otro más fáctico, ¿no? De hechos. De hechos. Muy documentados, por otra parte, ¿no? Y además, muy analizado desde otro punto de vista, que yo no lo tenía en Pascale, que es del punto de vista de la psicología social. Es decir, yo creo que aquí lo que aterriza, en forma muy interesante, Pascale, es que nos pone los problemas económicos tan difíciles, y seguramente se queja el doctor Sanguinetti en su libro de que nos acordamos de aquellas cosas y no nos acordamos de estos, pero justamente nos acordamos de lo que más nos golpeaba, y no veíamos lo económico o lo financiero, porque no era lo que nos sentíamos todo el conjunto de la población. La población sentía otras cosas. Otra responsabilidad es que nos había dejado la dictadura, los problemas de los derechos humanos, la desocupación, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora nos damos cuenta también, con este libro y seguramente otros, que la dictadura nos dejó mucho más cosas también. Pero, aparte de todo eso grave, más cosas graves, como este país totalmente destruido. Pero, vamos a recordar un dato mínimo. Estábamos a dos años, dos años y medio, de la rotura de la tablita. Todo, todo. Nada más que ese factor ya tenía un peso. Tenía cantidad de cosas. Pero para qué vamos, me permite, yo quiero decir algo, lo importante, porque pregunta Pascale en la puerta, ¿qué es la confianza? O la confianza que es, ¿no? Dice que las sociedades sanas tienen en la confianza un pilar fundamental para su funcionamiento. Y yo lo que digo es, en aquel momento, yo no era ningún chiquilín, tenía 35 años. Y había dirigentes de sindicato, experimentados casos, Antonio Marota, Carlos Bousas, Drecher, Tomás Alonso y alguno más. Pero los demás eran gurises, que venían de la generación 83. Juanjo Ramos tendría 24, 25 años, Gustavo Bernini, Mario Busca, Marco Saria, Peñalosa, por ahí. Toda gente muy joven que aparecíamos a la vida sindical para reclamar que las condiciones de trabajo, los destituidos, ¿verdad? Y nos encontramos con una crisis que no esperábamos para nada, en el sentido de justamente el colectivo. Y entonces tuvimos que ganar ellos a nosotros y nosotros, al gobierno o a ese equipo económico. Presidió por Servino, que voy a decir que no era nada simpático, o Ariel Dabriez, que era muy duro. Hasta que vino un compañero, que le voy a decir esta anécdota para qué. Y digo, ¿quiénes son? Yo a Pascales no lo conozco. Y Pascales me llamaba y decía, míre, Lalo, vamos a tratar de arreglar. Y vino un amigo de él, de cuando estudiaban, y me dijo, Pascales Macanudo. Era un gran jugador de fútbol que el padre quería que estudiara. Y él iba a jugar al fútbol. Parece que Peñarol se perdió un gran 5. Eso es lo que me dicen. Y resulta, es muy buen tipo, y además, él y Slinger siempre se han recostado en la universidad con la FEU y los gremios. Son colorados, uno y el otro siempre. Tenerles confianza. Se puede conversar. Pero y con Slinger pertenecía a la Unión Cívica, ¿no? Exacto. Se puede conversar. Y a partir de ahí empezamos a conversar. Y a tratar de encontrar dónde estaban los acuerdos. Porque teníamos enormes diferencias. Si usted lee el libro por ahí, de que a EU plantea que estos bancos sean estatales. A EU plantea que tengamos integrantes en el directorio. Nada de eso lo teníamos. Porque nosotros nada más respetábamos que el gobierno era el gobierno. Y que había que salir de todo eso. Entonces, tiene todo esto interesante, este libro, de ver lo que tú decís, los hechos. Pero además, en un contexto político muy, muy importante, donde hay algunas cosas que son... De que uno lo recuerdan y dice, mirá que jugamos, ¿no? El libro se titula Economía y confianza, cómo se evitó el derrumbe, 1985-1989. Y está ilustrado, la tapa está ilustrada con una de las esculturas en madera del propio autor, del propio Ricardo Pascale, ¿no? Matilde. Bueno, yo quiero decir que, obviamente, igual que Lalo, apenas mire un poco el libro. Lo tengo hace pocas horas, el día de la mañana de ayer. Pero me doy cuenta que es un libro para leer con tranquilidad y serenidad de pe a pa. Tiene mucho contenido. Lo que quiero decir también es que yo formo parte de ese público que, en la venida de la democracia, en el año 85, solo veía aspectos políticos y relacionados a los derechos de la gente, ¿verdad? Los derechos humanos. No estaba al tanto de los problemas económicos. No eran, para mí, una urgencia, como para tantos otros. No estábamos conscientes de que estaba por explotar un sistema bancario, por ejemplo. Tenía, sí, algunas... Y ahora hice un esfuerzo de memoria por qué cosas recordaba yo de la política económica de la dictadura, por ejemplo, para saber cómo... Yo recuerdo, obviamente, la rotura de la tablita, como un gran caos y que generó todo ese endeudamiento interno y todo lo demás. Sí, eso lo tenía presente. Pero, además, tengo casi una pregunta para hacer y no sé si es un poco fuera de lugar en este momento. Pero, ¿qué figura, una figura tan destacada, porque eso sí lo recuerdo, como Alejandro Beck Villegas, destacada que fue durante la dictadura y después de la dictadura? ¿Qué papel jugó para no poder contener este caos que califica, no me acuerdo la palabra, caos espectacular o algo así? Colosal. Colosal que califica a Pascal, ¿verdad? Entonces, me pregunto, ¿cómo una figura tan importante, no me acuerdo exactamente los años que estuvo? A ver, ¿qué contesta Pascal? Este, Beck fue ministro dos veces. Dos veces. En el periodo del gobierno militar, sí. Al principio y al final. Al principio y al final. Al principio hasta el 76. Y al final. Y después al final, sí. Beck no pudo hacer lo que pensaba tampoco, pero pudo evitar muchas cosas. Pero un hombre muy inteligente. Sí, por eso lo pregunto. Que tenía un nivel muy superior al que podían tener los asesores comunes de la dictadura. Y salvó muchas cosas, este, y con esa manera de hacer que tiene, simplificadora, ¿no? Yo me acuerdo siempre, hay cosas laterales que son, este, espectaculares. Pidió la lista de los tributos y el producido de cada uno. Bueno, los puso por orden de importancia. Y tras una rayo horizontal y dijo, todo esto de acá abajo hay que derogarlos porque juntos no pesan nada. ¿No? Y salieron las patentes que había y cantidad de cosas que no rendían nada. Simplificó las cosas, intentó hacer cosas y los militares no le dejaron hacer muchas, ¿no? Claro. En AEU, en el año 82, un poquito antes de la venta de carteras, del crisis del 82, AEU, en dictadura, constituimos, de todas maneras, un equipo de consulta que se llamaba Los Jueves del Sándwiches Calientes. Porque nos juntábamos, como todavía estábamos en dictadura, te podían llevar precios, unos sándwiches calientes participaban. Bueno, lo que era el grupo de asesores de AEU, que eran Julio Fornaro y Ariel Álvarez, el contador Astori, el economista Julio Notaro, Walter Cancela, los dirigentes de AEU que podíamos estar, y monitoreaba a todo eso, quien dirigía era el profesor Faropa, quien era el que resumía todo. Cuando yo voy, recuerdo, cuando en un momento de las discusiones, uno veía aquello de los... Tenemos todas las carteras en el Banco Central, dijo en un momento Astori, le dijo a Faropa, es el momento de nacionalizar la banca, de hacer la reforma agraria, tenemos todas las tierras, tenemos todo, podemos hacer todo, ¿verdad? Y al poco tiempo Faropa nos dijo, por tanto no voy a entrar en consideraciones técnicas, simplemente lo que dijo en aquel momento, entró en Villegas, no vamos a lograr salir bien de esto. Juan Gropone, escuchamos a ti ahora. Bueno, primero quiero aclarar que el libro de Ricardo Pajale me parece un libro excelente, que además tengo un gran aprecio personal por Ricardo. La única discrepancia, bueno, por suerte, por cierto voy a discrepar, como es habitual, lo veo más bien un libro de historia y un libro de política, pero no un libro de economía. Es decir, yo creo que es excelente para contar todo ese proceso difícil de salir de la crisis que creó la dictadura, ¿verdad? Entre paréntesis, creo que es necesario recordar que la dictadura, se salió de la dictadura porque la economía entró en crisis, no porque hubo un acto y porque hubo proclamas y hubo movimientos. Creo que ahí estamos invirtiendo la causalidad de las cosas, de modo que era obvio que se salía de la dictadura mediante una crisis económica, porque eso fue lo que lo sacó. Entonces, dejado este punto de lado, a mí lo que me parece excelente es toda la descripción de cómo se salió de la crisis, es decir, todo el sistema de gestión de la red bancaria y el fondo de la economía del país. El punto en el cual no discrepo completamente es en el tema de la confianza. Es decir, creo que la confianza forma parte de la economía en aquellos sectores de la economía que la necesitan, es decir, los bancos actuales, no los bancos italianos del siglo V, los bancos actuales se parecen muchísimo al cuento del tío. Es decir, prestan 100, pero en realidad tienen 10. Entonces, claro, depende de la credulidad, depende de que yo crea que esa plata que puso en el banco como depositante algún día me la van a devolver. Juan, una pequeña corrección. Sí. Cuando prestan 100, tienen 100. Lo que le falta es la liquidez de los 100. No son insolventes los bancos. Los bancos son, por naturaleza, ilíquidos. No pueden pagar cada día todo lo que tienen que pagar ese día si se presentan sus acreedores, que son los depositantes. Pero nunca un banco está desequilibrado desde el punto de vista de la solvencia. Es muy raro que eso se dé. El problema es un problema de liquidez. Es decir, si... Yo te digo para que entremos en confianza con la economía, que ni tú ni yo sabemos. Juan. Bien. Yo he estudiado bastante economía, pero naturalmente yo lo he dicho una y otra vez. Yo soy materialista. De modo que para mí la economía es una ciencia material. Y entonces, todo lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos de la sociedad no es que nos forman parte. Son una consecuencia de la economía, no una causa. Entonces, precisamente, creo que el problema es al revés, ¿no? Ahora, creo que el banco depende de que aquel que prometió pagar el préstamo lo va a devolver. Es decir, que de hecho, no es lo mismo que el banquero del siglo XV italiano, en que prestaba su propia plata. De modo que, si no le devolvían la plata, simplemente entraba en quiebra. Pero no afectaba a los demás. En el momento en que se aceptó que el banco pudiera tomar en préstamo y servir de intermediario entre quien presta y quien recibe el préstamo, ahí empezó la cosa. Ahí empezó el problema de la confianza. Y digo más todavía. Digo que los bancos, además, desempeñan un papel bastante nefasto en la economía capitalista. Por ejemplo, porque vinculan sectores entre sí que no están vinculados desde el punto de vista económico. Una crisis en un sector se traslada inmediatamente a otro porque el banco es intermediario en todo este asunto. Es el caso clásico de la crisis de la construcción en Estados Unidos llevó a que se emitieran dólares para salvar a los bancos y esto lleva a que los poquitos dólares que tengo yo hoy en un banco valgan mucho menos. Y vamos a ver cómo nos exportan la crisis norteamericana de un sector a todos los demás países del mundo. Y la última cosa que quiero decir es que los bancos como prestamitas, afortunadamente, creo que tienen muy poca vida. Creo que Internet, en el momento en que Internet entre en el negocio de la intermediación entre el que tiene dinero para prestar y el que tiene dinero para tomar, los bancos van a cambiar completamente. Es decir, posiblemente hasta desaparezcan. Porque entonces se va a eliminar esa función intermediaria de esa especie de parásito de la economía capitalista que es parásito, no solo parasita la economía capitalista, no solo depende del buen humor de la gente, sino que además es el responsable de la crisis. Las crisis capitalistas son responsables de los bancos. En la medida que el sistema se bancariza cada vez más, cada vez son más frecuentes y peores las crisis. Contador Pascale, creo que Juan dejó una cantidad de temas para comentar. Sí, bueno, siempre la gente muy inteligente deja muchas, agrega mucha riqueza al comentario. ¿Cuál de esos puntos prefiere tocar? Todos son importantes, todos son muy, muy, muy importantes, y fueron varios. Pero sí, tomando la parte final, que es la que más me acuerdo de este momento, vinculado a las tecnologías de la información y las comunicaciones y las bancas, efectivamente. Parte del problema de la economía es que todavía no ha teorizado bien la irrupción de las tecnologías, la información y las comunicaciones, la forma de hacer negocios, la forma de cambiar. Y eso está cambiando y va a cambiar mucho a los bancos. Efectivamente, en aquel paquete de problemas económicos y financieros del periodo de 1985-89, ¿la situación de los bancos era lo más delicado? Era lo que podía... Todos los problemas eran importantes, más allá de los problemas políticos y de derechos humanos, que eran impresionantes. Pero está comprobado, digamos, de que una crisis bancaria de amplias proporciones puede traer problemas institucionales globales al país. Una crisis en las carnicerías, no sé. Una crisis en otro sector, no sé. Una crisis en el sistema financiero, sí. El doctor Sanguinetti, cuando lo entrevistamos hace unos meses, a propósito de su libro La Reconquista, y a propósito de cómo lo distraía el día de su discurso inaugural pensar en la posibilidad de que al día siguiente los bancos entraran en el problema, decía lo siguiente. Estas son las cosas que no están en la memoria. Ya nadie más se acuerda de aquellas quiebras bancarias después que vivimos las otras, las del 2001 o 2002. Entonces, en aquel momento sabíamos que teníamos el 60% de la banca, el comercial, el banco italiano, que fue el primero que cayó, el pan de azúcar, etcétera, en esa situación. Y no hay nada más desestabilizador que una quiebra bancaria. Nosotros teníamos toda la información, y bueno, los técnicos, los colaboradores de la época en esa materia, el contador Pascal, el contador Servino, nos decían, bueno, acá hay una bomba, que hay que tratar de ver cómo prorrogramos en el tiempo para irla administrando una a una e irla llevando, porque esto puede tirar abajo todo. La salida era frágil, la salida era frágil. Entonces, cualquier cosa nos podía desbarrancar, que es lo que pasó en la Argentina, ¿no? Las cosas que vivió tanto el presidente Alfonsín, ¿no? Entonces, no hay nada más desestabilizador que una crisis de este tipo. Bueno, era un temor que lo teníamos instalado. Pero, felizmente, bueno, se pudo capear. La lista fue larga, ¿no? El Banco de Italia y Río de la Plata, el Banco Pan de Azúcar, River Trade Casa Bancaria, Banco Comercial, Banco La Caja Obrera y UGUR. Qué lástima que Juan... Si Juan quiere que me detenga en alguna de sus preguntas, con mucho gusto, lo que pasa es que fueron tan luces y tan buenas todas. ¿Cómo se manejó todo ese paquete? ¿Cómo se logró reconstruir la confianza? El libro habla de cada uno de esos ejemplos. Pero hay un episodio en particular que vale la pena que el contador Pascal le cuente con más detalle, que fue la reapertura del Banco Caja Obrera después de la intervención por el Estado. Sí. Ahí, Lalo Fernández también tiene bastante que aportar, ¿no? Sí, 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 tiene mucho que aportar. Lo bueno de todo es saber que Caja Obrera no cerró de un día para el otro porque intervino el Banco Central, más allá que el Banco Central lo venía, bueno, controlando, en fin, ahí podrá extenderse el contador Pascal y el doctor Maggi. Fue porque hubo una persona en Mercedes, Medill creo que era, que dijo que Caja Obrera estaba muy mal y que seguramente podía cerrar en los próximos días. Eso generó una corrida impresionante. Hablando de las confianzas, por eso se tiene que rápidamente trabajar sobre Caja Obrera que se venía monitoreando y que se iba a tomar medidas, según nos había dicho el Banco Central, a posteriori. Esto fue lo importante. Yo estaba en ese momento en Ginebra, representando a la clase trabajadora en la conferencia de la OIT. Por supuesto no teníamos ni internet, ni teléfonos celulares, era todo por teléfono que me comentaba y entonces en aquel momento, por supuesto, actuaron los demás compañeros. Pero lo interesante fue ponernos de acuerdo en cómo hacíamos para cuando se abría la Caja Obrera ya con la intervención del propio Estado, porque era el Estado el que intervenía. ¿Cómo fue aquella idea, contador Bacales? Sí, fue... Era el último banco que se caía. Ya no teníamos... Cada uno aplicamos una terapia distinta según cómo venía. Y no todas fueron buenas. Usted mismo autocritica al respecto y dice, por ejemplo, que la primera, la solución que se inventó para el caso del Banco de Italia, no fue la adecuada. Más allá de temas que puede tener, temas de equidad y muy valiosos, pero, este... Y yendo a la Caja Obrera venía perdiendo, como decía Lalo, más o menos 3 millones, 3 millones y medio de dólares por día. Y, bueno, lo que quedaba en la caja, quedaba en la caja. Y no era mucho. Pero era una gotera de todos los días. Después de ese... de esas declaraciones, de ese... del edil. Bueno, llegó un momento que dijimos, tenemos que arreglar esto, se fue orquestando. el expediente que se nos ocurrió, la verdad, mirando las anales de la Reserva Federal, era fusionarlo. Este... Wilson Ferreira, que su hijo narra allí la historia, me dice, fuimos a ver a Cerro Negro, al campo, y me dice, oye, pierdo 3 o 4 diputados por banco. Inventame. Yo tenía muy buena relación con Wilson. Y me dice, inventa algo, o piense en algo que no precise el voto del... 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 del director blanco en el... en el... nacionalista en el... en el directorio del Banco de la República. Y ahí nos pusimos a pensar y vi que Estados Unidos frecuentemente un banco grande este... se fusionaba con otro. Entonces, aquí no lo podíamos fusionar con el Banco de la República, pero sí lo podíamos fusionar con el Banco Pan de Azúcar, que era propiedad del Banco de la República. Había sido otro de los bancos que había pasado por su crisis... Que había caído... Y había sido... Comprado por el Banco de la República. Comprado por el Banco de la República. Yo quiero hacer una aclaración importante para mí. Es decir, la carta orgánica preveía que el Banco de la República podía comprar bancos. Cosa que después se derogó, a mi entender, con grave error. Pero la carta orgánica original del Banco Central preveía esto pensando porque la carta orgánica del Banco se hizo y el Banco nació después del desastre del transatlántico del 65. Pensando en esa crisis, la carta orgánica preveía cómo se solucionaban las crisis. Se solucionaban nacionalizando los bancos en mala situación, los se reparaban como un auto roto y volvían a caminar. Entonces, en el caso concreto de esta obrera... Concebimos eso y hubo que armar primero todos los informes jurídicos, económicos y eso. Pero eso no era... Esa era la parte media paraclínica si se quiere del asunto de fusionarlo con el Banco de la República. El tema era que la población asumiera, internalizara de que el tema se estaba solucionando y se iba a solucionar. Y eso veníamos hasta el viernes. Ese fin de semana nos reunimos con la EU. Lalo estaba en ese momento en Misiones Ginebra pero con sus compañeros como él decía. Los medios cumplieron una función fantástica. Fantástica en todo sentido. Naturalmente cada uno opinando lo que creía conveniente. Pero ¿cuál fue la idea que se transmitió con mucha nitidez en ese fin de semana? La prensa oral, la prensa escrita, la televisiva, toda, toda, toda fue el Banco de la Caja Obrera se salva y el Estado ha tomado cuenta de él a través del Banco del Banco de Pan de Azúcar. A EU negociamos, charlamos con ellos de que los funcionarios tenían que estar muy contentos y decidimos pero se me ocurría llamo al Inger el domingo y le digo le comento de que me parecía que teníamos que hacer un acto de soberanía como que el Estado estaba poniendo la bandera ahí. no solo no solo se decía sino que se ponía la bandera y entonces nos fuimos a la puerta del Banco ¿acordaron entre los dos estar en la puerta del Banco Caja Obrera cuando abriera su cuarto? A las 12.45 paramos el auto un poco atrás y nos paramos ahí y estaba toda la gente parada los muchachos de la EU del otro lado sabían que iban a estar muy 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 positivos en la recepción de la gente digamos como un ambiente salimos del problema todo eso rodeado por dos días de acribille de los medios en forma muy positiva o por lo menos diciendo que se arregló el problema Así que el presidente del Banco República y el presidente del Banco Central se instalaron en la puerta a conversar con todos los clientes que se estaban agolpando allí Sí un poco más yo diría entramos después al banco seguimos pero básicamente en la puerta ¿qué tal? ¿cómo están las cómo están las cosas? Bueno, iban por suerte se arregló la gente uno ya vi ya empezamos a ver en clínica que el tema estaba cambiando porque usted saca todas las resoluciones que usted quiera si la gente no cree en usted olvídese de tener estos temas olvídese de no ser la locura Emiliano no me permita cosas por otro lado los funcionarios ¿qué hacían? ¿qué actitud tenían ese día? Primero la caja horera era era de un los funcionarios de caja horera muy unidos traían toda una trayectoria muy unidos porque eran muchos provenientes de la Sagrada Familia todos venían de ahí y tenían una unidad muy fuerte y de veteranos además militantes de Aebo muchos de origen cristiano y había un joven líder en ese momento que murió muy joven yo lo reitero Marcos Arias que era un tigre un talimán decíamos nosotros que era un talibán y planteó todo eso por eso Cajabrea tuvo todo ese proceso tan largo de mantenimiento pero quiero decir una cosa porque yo quizás con lo que dijo Grompone quizás escuchándolo vuelta puedo subrayar y estar de acuerdo en un 100% yo también creo en lo del sistema financiero como él dice lo que estoy hablando es de la confianza política como bien lo dice por acá el libro que se marcó la gente que decía confío en la política para salir de aquel momento no en lo demás pero por ejemplo los funcionarios del Banco Caja Obrera de qué manera recibieron a los clientes ese día y justamente tratando de decir no se lleve la plata estamos respaldados ¿por quién? por el más fuerte de todos el Estado usted recuerda una cosa Emiliano cuando salió el celular en Uruguay fue el Movicón ¿verdad? cuando al poco tiempo salió el de Antel la gente decía deme el Movicón de Antel porque es el del Estado entonces acá también una demostración la confianza en que en el Estado y cuidado se tuvo porque había antecedentes de los del 65 etcétera a los del 70 también donde el Estado tuvo que salir a respaldar toda aquella situación después en el 2002 esa confianza ya no estuvo lo notable es que después de estar en la puerta del Banco Caja Obrera Pascale y Slinger se fueron a almorzar a El Águila esa fue idea de Slinger me dice ¿qué te parece si ahora nos vamos al Águila? y digo ¿cómo sabemos cómo va a los despos y todo eso? vamos a ver qué pasa entonces nos fuimos a comer al Águila tranquilos tomando algo tranquilo haciendo de cuenta que estaba todo bien y que ustedes eran las personas más tranquilas del mundo todo bien y va jugándonos a que la gente entre que todos están totalmente locos ¿no? o que tienen todo arreglado la gente pensará que estaba todo arreglado y ahí nos traía el chofer mío me traía un papelito cada rato se lo daba al camarero el camarero lo traía lo ponía bajo la servilleta en fin con alguna excusa y íbamos viendo que ya los depósitos estaban bien en Montevideo no sabíamos si era el interior fue otra acción de generación de confianza porque el Águila era un ámbito de líderes de opinión era una caja de resonancia en aquel momento era una cosa brutal no apareció ningún fotógrafo de la prensa de sacar la foto no apareció y al otro día el lunes ya el banco no perdió ese lunes no perdió contador Ricardo Pascale gracias por acompañarnos esta mañana gracias también a Eduardo Fernández que aceptó venir como invitado en la tertulia para participar de los comentarios de este libro Economía y confianza como se evitó el derrumbe 1985-1989 un honor estar acá en este prestigioso programa nos reencontramos en cualquier momento que nos reencontramos en cualquier momento Gracias.